Hola a todos y a todas, hoy os voy a hablar sobre cómo observar las Perseidas este año 2021. La noche que más estrellas fugaces vais a poder ver es entre el 12 y el 13 de agosto y las mejores horas son las primeras de la noche. En este vídeo os voy a hablar sobre cómo ver esta lluvia de meteoros tanto desde el hemisferio norte como desde el hemisferio sur. Si queréis saber todo sobre las Perseidas, como de dónde viene esta lluvia de meteoros, qué son las estrellas fugaces y por qué las vemos en esta época del año, no os perdáis mi vídeo en el que os cuento un montón de cosas sobre Perseidas. Empezamos. Estad atentos, ya que las Perseidas se podrán ver por todo el cielo. Pero si queréis ver más, debéis buscar el radiante de la lluvia de meteoros, que se encuentra en la zona de la constelación de Perseo. Perseo representa al héroe mitológico griego que decapitó a la temible Medusa, además de realizar varias hazañas más. Otras recomendaciones que os serán muy útiles para ver más estrellas fugaces son que os alejéis lo más que podáis de las luces de pueblos y ciudades y que busquéis un lugar con pocos obstáculos hacia el horizonte. La constelación de Perseo, en esta época del año, en el hemisferio norte, se sitúa hacia el noreste. Tras ponerse el Sol, podréis buscar fácilmente a la famosa constelación de Cassiopeia, que viene representada por una W. Perseo, y por tanto, el radiante de la lluvia de meteoros, se va a encontrar entre Cassiopeia y el horizonte. Para localizar la constelación de Perseo, también podéis ayudaros de un planisferio celeste o de alguna de estas aplicaciones para el móvil o tablet, que son gratuitas y funcionan bastante bien. Si vais a estar durante varias horas observando Perseidas, o vais a salir más tarde, el radiante irá encontrándose cada vez más alto en el cielo. Y si el radiante está más alto, podréis ver también más meteoros. Este año, la Luna, en los días cercanos al máximo, está muy cerca de la Luna Nueva. Y además, el día 12 se pondrá sobre las 11 y media de la noche, por lo que el resto de la noche no nos va a molestar su luz y tendremos un cielo muy oscuro. Desde ciudades cercanas al Ecuador, Perseo y el radiante de la lluvia de meteoros saldrán después de medianoche por el noreste. Aunque si esperáis unas horas, el radiante se encontrará más alto y más hacia el norte. Entonces, con el radiante más arriba, será más fácil ver más estrellas fugaces. Fijaros en la posición del radiante y de la constelación de Perseo con respecto a Cassiopeia. Desde el hemisferio sur, la dirección en la que tenéis que mirar para ver Perseidas es hacia el norte. Y las mejores horas para ver las estrellas fugaces son las de antes del amanecer. Puede que haya algunos lugares del hemisferio sur, como Buenos Aires o Santiago, en donde el radiante quede por debajo del horizonte o muy pegado a él. Aunque, como os he dicho antes, las Perseidas se pueden ver por todo el cielo. Pero como parece que parten de la zona donde se encuentra el radiante, mi recomendación es que para ver Perseidas iréis en dirección norte. Y las horas en las que más meteoros podréis ver serán las de antes del amanecer. Desde el hemisferio sur, la luna en los días cercanos al máximo se va a esconder bastante antes de la medianoche, por lo que no va a molestar en nuestra observación. Y también podéis utilizar un planisferio celeste o alguna de estas aplicaciones para el móvil o tablet, para localizar la constelación de Perseo. El programa para ordenador que he utilizado para hacer este vídeo se llama Stellarium. Es gratuito y lo podéis descargar y utilizar para hacer una simulación de cómo se verá la lluvia de estrellas desde vuestra ubicación exacta. Como en otras ocasiones, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis de darle like, compartirlo y suscribiros si es la primera vez que visitáis mi canal. Y sobre todo, si os gusta la ciencia, la astronomía y otras fricadas del espacio. Nos vemos en las redes sociales y en el siguiente vídeo. Que recordad, tenemos uno nuevo más o menos cada semana.